Desde el Centro Pro, queremos presentarte la plataforma digital NosomosExpedientes.mx, en la que encontrarás diversas herramientas jurídicas para la búsqueda de tu ser querido o apoyar a otras familias que estén viviendo la misma situación. La plataforma es complemento a nuestra guía práctica impresa del mismo nombre que seguramente ya conoces. Para que puedas conocer más de estas herramientas, te invitamos a ver cuatro videos creados para que resuelvas tus dudas sobre cómo utilizar la plataforma. ¿Qué es la plataforma NosomosExpedientes.mx? La plataforma está conformada por una serie de formatos jurídicos que puedes obtener mediante el llenado de cuestionarios. A través de preguntas sencillas, estos cuestionarios vacían la información de tu caso en el lugar indicado dentro de documentos para hacer solicitudes formales al Ministerio Público o al fiscal. En la plataforma encontrarás los formatos y temas divididos en seis grandes rubros. 1. Reporte y denuncia de una desaparición. 2. Seguimiento a carpetas de investigación. 3. Diligencias de búsqueda. 4. Amparo y su funcionamiento. 5. Proceso de identificación. 6. Acciones internacionales. Para el llenado de los cuestionarios, necesitas tener a la mano información básica como el número de tu carpeta de investigación, el nombre de tu fiscal y la fiscalía a la que acudes a revisar tu expediente, algunos datos sobre diligencias pasadas, entre otras. En caso de no contar con algún dato, no te preocupes, puedes dejar en blanco la información. Sin embargo, recuerda que es recomendable tener al día y en orden la información de la búsqueda de tu familiar, pues sabemos que la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas dependen del impulso y presión de las familias que, como tú, buscan a su ser querido ante la inacción de las fiscalías en dado caso. Te ayudamos a ordenar la información de tu expediente. En la plataforma NoSomosExpedientes.mx puedes descargar la guía práctica del mismo nombre, que contiene pasos sencillos e información amplia sobre el seguimiento a las carpetas de investigación en casos de búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, en la sección Contacto puedes escribir tus dudas y preguntas, comentar si tienes alguna solicitud de asesoría jurídica, de comunicación o internacional, o solicitar la guía práctica en su formato impreso. Sabemos que las familias de personas desaparecidas enfrentan muchos retos en su camino de búsqueda de sus seres queridos, así como de verdad y de justicia. Por ello, recuerda que no están solas. Desde el Centro Pro esperamos seguir abonando y acompañando su camino de dignidad hasta encontrarles. ¡Gracias!